Un Alan Cruiser cuesta 130 mil dólares aquí y una Lexus cuesta casi 170. Así que oye para mí, de que a Luis, como no hay que confiar en el presidente, tú y a Vinader. El presidente de la República Dominicana fue a su toma de posesión este pasado 16 de agosto en un Tesla. Esto ha sido noticia a nivel global y es que se ha convertido en el primer carro presidencial de este tipo. Yo no voy a hablar mucho del tema. Estoy el más que sabe. Hugo Veras está desde la República Dominicana. Saludos, Hugo. Un placer. Todo bien, Brea. Un abrazo para ti y para todo tu público. Claro que sí. Bueno, Hugo, como decía que estás hoy en calidad de mi asesor en materia de vehículos como siempre. Siempre. Siempre, Brea, Frank. Que la gente lo sepa. Siempre. Sí, sí. No se mueve un Mercedes-Benz de lo que tú compras sin que tú me llames. Eso es verdad. Es increíble. Señor, y Hugo Veras tiene el mismo número. Eso es un buen síntoma. Siempre con el mismo número. Y siempre tú me llamas y cojas el teléfono. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Hugo, Luis Abinader hizo algo bueno que nadie esperaba. Fue con un vehículo, un Tesla. Tesla. ¿Por qué un Tesla? Sí. ¿Y qué representa esto? Mira, el mensaje que dio el presidente de la República Dominicana el domingo pasado fue muy interesante. Porque es un mensaje de confianza que le lleva, siendo él la primera persona de la República Dominicana, que dice, mira, confío en la movilidad eléctrica. Me voy a transportar a partir de hoy en un vehículo eléctrico. Y hace este gesto para transmitirle, y por eso ha llamado tanta la atención a la gente, de que el vehículo eléctrico, número uno, es una realidad en República Dominicana, y número dos, es funcional. O sea, no es un tema de futuro, no es un tema que lo vemos revistir. Entonces, elige un Tesla. ¿Por qué? Y yo lo entendí perfectamente. Tesla, que no tiene representantes en República Dominicana, porque Tesla, Ebreafran, y a los amigos que nos están escuchando, toda franquicia, Tesla, trabaja de manera directa. Ahí, Luis, no iba a entrar en ningún conflicto con tal vez o con ningún empresario. Y más que Tesla, es un símbolo de la movilidad eléctrica y un símbolo de modernidad. O sea, que fue muy bien elegido de él. Y todo el mundo pensaba, Brea, y a todos los que nos están escuchando, que eso iba a ser una moda del domingo. Pero Luis Abinader, ayer fue su carro eléctrico y hoy está en Palacio su carro eléctrico. O sea, que el presidente manda señales que por lo menos para estar en la ciudad va a usar un vehículo eléctrico. Eso es bien interesante, sobre todo en un país donde estamos acostumbrados a que los presidentes anden todos con un aparataje, lógicamente ya. En jipetones. En jipetones. ¿Cuál es la diferencia en precio, por ejemplo, de un Tesla, el S, un vehículo de jipeta? Brea, que eso son de las cosas que dicen y lo están criticando, de que ese carro, óyeme, ese Tesla Model S, no sé cuál es el modelo porque los Tesla Model S tienen varios rangos de precios, dependiendo del modelo. Pero, por ejemplo, un vehículo que suele usar un presidente de República Dominicana, que es o un Alan Cruiser o un Lexus, un Alan Cruiser cuesta 130 mil dólares aquí y un Lexus cuesta casi 170. El Model S puede conseguir uno en 120 mil dólares, 140 mil dólares. O sea, es precio similar o más barato de lo que se tiene un presidente. Y en este caso, no consume gasolina, no consume aceite, el mantenimiento es mínimo y no contamina. O sea, la verdad que ha sido maravilloso el impacto que ha dado. Y fíjate, te voy a dar este dato para todo el público de Nueva York y Estados Unidos. Luis Abinader es el primer presidente latinoamericano y del Caribe que se mueve y se transporta en un vehículo eléctrico. Oye bien la trascendencia. Señores. El primer presidente de toda Latinoamérica y el Caribe que se traslada en un vehículo eléctrico. O sea, que pone a República Dominicana en una posición de mucha ventaja, de visión hacia futuro. Y sobre todo hemos visto en muchísimas revistas, el mismo Elon Musk le hizo un comentario que se sentía honrado de que el presidente Luis Abinader utilice este vehículo. Esto es un mensaje. Hugo, tú siempre has hablado de esto, de los vehículos eléctricos, todo el tiempo. El dominicano, ¿por qué le tiene miedo a esto? Entiende que corre menos. ¿Por qué está negativa a los cambios? No, no, no. Mira, no, te voy a dar los últimos tres años. El dominicano está atendiendo. Lo que pasa es, tú sabes por qué aquí no ha crecido más en República Dominicana el vehículo eléctrico. Porque el precio de la gasolina se ha mantenido relativamente estable. Y el petróleo, como ha bajado. Pero acuérdate que el dominicano de que nos dan un puestazo con un incremento de aumento. Estamos buscando sistema de gas. Estamos buscando hidrógeno alternativo automáticamente. Pero te voy a dar el siguiente dato. En los últimos tres años, año por año, el crecimiento de la importación de vehículos eléctricos crece por encima de un 150 y 200%. ¿De qué te estoy hablando? El año, hace tres años, se trajeron aquí 100 carros. El segundo año, 300 carros. El tercer año, vamos a poner, el año pasado, aquí entraron casi 500 vehículos eléctricos, vea, Fran. O sea, la gente en poca cantidad, pero vamos creciendo. O sea, la gente tiene confianza y la gente está en eso. Lo que pasa es que es un proceso de transición, tú sabes. Es una tecnología nueva. La gente tiene que confiar y eso va a tomar años todavía para ello. Y las bombas, ¿cómo se le dice a las bombas, verdad? Los centros de carga, los charging centers. Sí, ahora son las estaciones de recarga. Nada más nosotros los dominicanos, ¿verdad, Fran? Le decimos bomba. Tú vas a cualquier país y te dices, hay una bomba de gasolina. ¿Cómo así? La primera vez que vine a Nueva York me trancaron por eso. Y dices, ay, yo quiero, estoy buscando una bomba. Tránquenlo. Mira, mira, Fran, aquí son puntos de carga, pero fíjate algo. Es que los vehículos eléctricos, mira, el Tesla que tiene el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, es un carro que sobrepasa los 400 kilómetros de autonomía. ¿De qué estamos hablando? Para un país como República Dominicana, una gente que se mueve en la ciudad. ¿Tú te acuerdas que la capital, la capital tiene 92 kilómetros cuadrados? Los trayectos de una persona que no pasan de 50 a 60 kilómetros diarios. O sea, tú tendrías que recargar el carro una vez a la semana. Pero si tú te vas a Santiago, tú puedes irte, ir y vuelta a Santiago, y lo que va a consumir son 350 kilómetros. O sea, todavía te quedan 50 kilómetros de recorrido antes de cargar el carro, sin tener ni que pararte a cargarlo, ni mucho menos. O sea, que es factible. Y recuerden que él no coge tapones. Él no coge tapones. Lo de él es directo. No, y no coge tapones. O sea, a él le va a durar, Luis, un mes de la recarga al presidente Luis Abinader. Claro. Digo, oye, me mire que a Luis, como no hay que confiar en el presidente Luis Abinader. Así que ya tú sabes, mi hermano. Claro que sí. Ya para cerrar, háblame de la seguridad, Hugo. Tengo que aprovecharte, porque tú tienes muchas cosas en el ayuntamiento. Pero la seguridad, la seguridad del vehículo. Mira, lo interesante de esto es que un vehículo eléctrico, lo único que es diferente a un vehículo normal es la propulsión, que en vez de un tanque de gasolina y un motor y transmisión, lo que tiene son un banco de batería, batería y los motores que van directamente a las gomas, que son motor eléctrico. Después de ahí, todo es lo mismo. La seguridad, Estados Unidos son los creadores de la seguridad para los vehículos y tienen los mismos estándares en choques frontales, choques laterales. En el caso de modelos como Tesla, que tienen los sistemas de conducción autónoma, el autopilot, como se llama, que te preavisa. Te avisa incluso si tú no te estás dando cuenta, puedes tocar con un vehículo que está al frente. O sea, la seguridad es igual y en algunos modelos como Tesla es superior a muchos vehículos que nosotros conocemos. Hugo, de verdad, siempre gracias, mano, por tu disposición. Te quiero mucho, Brea. Ya tú sabes, tranquilo y pendiente por aquí. Claro que sí. Hugo Veras con nosotros. Si Hugo lo dice, ya, señores, ya no pregunten más nada. Ahí está la verdad del vehículo del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, que acaba de coronar con la ñoña presidencial y le está yendo, bueno, muchas esperanzas puestas en Luis Abinader y esperemos que este mensaje llegue, que utilicen vehículos más baratos, que se consuma menos energía en el Palacio, en las instituciones públicas y esto vaya en los beneficios, vayan en pro de la nación. Así que nuevamente, gracias a Hugo Veras, que está haciendo un buen trabajo allá también en la República Dominicana. Está en la alcaldía del Distrito Nacional, junto a, bueno, a Carolina Mejía, la bella alcaldesa de la ciudad capital. Yo soy Brea Frank, rector de la UCA Universidad de la calle. Hello, buenas. Gracias. 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 Gracias.